¿Qué le vas a decir a mi jefe? Pues se me ocurre pegarle un tiro entre ceja y ceja, ¿cómo ves? No acabo de curarme de ti ni tú de mí. ¿Qué pasó, Mónica? Va a buscarte. Mónica, te tienes que perder. ¡Mónica! Ocupo que me arrastre ese teléfono de Mónica. Quiero saber las llamadas que ha hecho y que ha recibido. El Señor de los Cielos. A las 10.09 centro. Las noches de Telemundo. Tienes que verlas. ¡Mónica!